Hola amigos y enfermos de los 8 bits, hoy he recibido este gran paquete. Me lo ha enviado desde a Coruña el amigo David y como veis viene bastante cargado. Veamos a ver que contiene. Un Sony MSX Hitbit, un ZX Spectrum Plus con su ZX Interface 1 y una Vox TV Android. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en ver que le pasa al ZX Spectrum Plus y al arrancarlo como veis un patrón de líneas blancas y negras verticales con el borde de color, lo que quiere decir que el Z80 no está trabajando. Antes de desmontarlo le intentamos hacer un test de diagnóstico y como veis no arranca. Nada más abrirlo observamos una cinta que tapa unos puentes en la memoria baja. Hay 7 ICs en los que se ha realizado el mod para poder colocar memorias 4.1.6.4 en vez de la 4.1.1.6. Medimos primero la entrada y la salida del regulador estando todo correcto y ahora medimos en el IC0 de la RAM y como veis tenemos línea de 5 voltios, línea de 12, pero tenemos línea de menos 18 voltios en donde tenían que haber menos 5 voltios, así que hay algo mal. Empezaremos mirando el esquema de la ISUE6A y lo primero que vemos es una errata porque en el circuito de alimentación ahí debería de poner menos 5 voltios. Así que como en vídeos anteriores voy a ir componente a componente revisando el circuito a ver cuál es el que falla. Empezaremos por el componente D19 que es un diodo BZI88, a ver cómo está. Lo desoldamos y comprobamos con nuestro tester multifunción. Como veis no reconoce el diodo así que vamos a cambiarlo y a ver qué pasa. Ya que van en zócalo quito los módulos de la RAM baja. Y ahora comprobamos tensiones. Y como veis tenemos todas las tensiones bien, incluidas la de la línea de menos 5 voltios. Desueldo el IC0 de la RAM ya que ha recibido menos 18 voltios y lo compruebo. Y increíblemente está en buen estado, así que lo vuelvo a colocar. Volvemos a montar la RAM y lo probamos y como veis sigue fallando. Así que decido fiarme el patrón de inicio y cambio el Z80. ¡Gracias! 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 los orificios y colocamos un zócalo nuevo con ayuda de la cinta aluminio que habíamos utilizado. Colocamos un Z80 nuevo y probamos. Y como veis, funcionando. Una vez montado, lo probamos y nos damos cuenta que las teclas extendidas fallan. Lo revisamos bien, así que lo desmontamos y vemos a ver qué le pasa. Esta avería es muy común en las membranas de teclado plus. La membrana del plus consta de tres láminas. Dos de ellas hacen la misma función que en el 48K selgomas y una tercera se utiliza para las teclas extendidas. Esta tercera lámina hace contacto utilizando dos presillas que lleva el teclado en la parte superior. Al realizar el cambio de membrana, estos tornillos se pasan de rosca y no hacen la suficiente presión para que la tercera lámina haga contacto. Para solucionarlo, debemos de eliminar los pequeños cilindros donde contiene el orificio del tornillo y, gracias a la impresión 3D, colocamos unas presillas nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez colocadas las presillas nuevas lo volvemos a montar y probamos. Y, como veis, ya tenemos 100% funcionando el ordenador de David. Espero os sirva y os haya gustado. Un saludo, grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tv 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 H ¡Gracias! ¡Gracias!